...terror al fuego. Cuando lo conocí, era mío y honesto. Hablas de Carlos con orgullo. Lo amabas. ¿Tú crees? Sí, en cierto modo. Pero nunca hemos sido marido y mujer en la intimidad. ¿Es que él no te ama? No es él. Yo jamás podría ser lo que necesita. Pero él es un hombre. Y buscó solaz en otra parte. A menudo. La monja, Madrecita, te habría matado. Quizás. Sus rituales de Delibrand eran brutales y crueles. Pocos sobrevivían. Eufrasia pertenecía a un grupo secreto que cree que Francia ha caído en la apostasía. Pensó que yo estaba poseída. Creo que el obispo Engelwin formaba parte de ese grupo. ¿Conoces a Engelwin? Sí. Se llaman a sí mismo Velatores Dei. Guerreros de Dios. Y hay otros más. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! Ya hemos llegado. Ahí está Bernard. ¿Me has hecho venir hasta aquí para ver a un niño? Sí. Carlos tiene un hijo. ¡Osito! ¡Ricarda! ¡Estás a salvo! Dios me protege. No dudes de eso, pequeño. ¿Bernard? Este es Eibor, un amigo. Ahora ve a lavarte. Tienes más colores en la camisa que en el lienzo. Pinta muy bien para ser un niño. ¿No te parece? Es mejor que muchos que he visto. ¿Le enseñaste tú? Yo no tengo ese don. Creo que heredó esa habilidad de su madre. ¿Bernard no es tu hijo? ¿Cómo iba a serlo? Aunque lo quiero como si lo fuera. Ya dije que Carlos y yo no éramos así. Pero él es un hombre y es rey. Naturalmente, encontró donde satisfacer sus apetitos. De ahí surgió Bernard. ¿Estás ocultando el chico a su padre? Carlos quiere que Bernard le suceda en el trono. Y Bernard no quiere otra cosa que complacer a su padre. Por eso, debo tener a Bernard apartado. Él llevaría al chico por una senda oscura, que no es la de un buen rey. Mi trato con Carlos consiste solo en llevarte a ti. Eso no tiene por qué incluir al chico. Ni yo lo permitiría. Bernard sabe que debe buscar una iglesia si necesita ayuda, y no estoy yo. Debo marcharme otra vez. Cuando regrese, quiero escuchar esos verbos latinos. Ya sé que vas a visitar a padres sin mí. No soy estúpido, ¿sabes? ¿Tienes a Bernard apartado de Carlos con la idea de evitar que llegue a ser rey? No me has entendido, Eivor. Bernard debe asumir el trono por el bien de Frankea. Ya ves en lo que se ha convertido, Carlos. Bernard es joven, pero será un buen gobernante. Y también tendrá mejor disposición hacia tu pueblo. Si Carlos quiere al chico, no le agradará mucho verte volver sin él. Espero que te equivoques. Carlos sabe que me secuestraron los velatores. Estará preocupado. No nos llevábamos bien últimamente. Pero te ha enviado a rescatarme. Puede que desee reconciliarse conmigo. ¿Cuál es el tiempo? Sí, sí.